La Corte Constitucional se pronunció acerca de las mujeres embarazadas que se encuentran en el proceso de selección laboral y que por su estado son rechazadas de acceder a las vacantes. Aseguró que esta acción resulta discriminatoria y que el Ministerio del Trabajo deberá diseñar una ruta especial para la atención de quejas relacionadas con esta situación. Es de resaltar que este llamado de atención se realizó luego de que estudiaran el caso de una mujer que fue excluida de una etapa avanzada de un proceso por el estado de gestación en el que se encontraba. De acuerdo con la Corte, la accionante participó en un proceso de selección para cubrir unas vacantes del cargo de agente de call center. Luego de superar las fases y de que se le instalaran en su computador los programas para llevar a cabo el empleo, fue citada la realización de unos exámenes médicos, supuestamente para medir los niveles de creatinina de los candidatos. He de resaltar que estos solo fueron a las mujeres y no a un hombre que también hizo parte del proceso.